Muchas felicidades a la bella, te cumplan mucho más, esta canción es para ti. Feliz, feliz en tu vida, aquí tu vida de mi vida, que te cumplan mucho más, feliz en tu vida, aquí tu vida de mi vida, que te cumplan mucho más. Muchas felicidades, que pasen sus partidas de parte de la policía local.